Puntual cumplidora del tercer mandamiento Algún deslice en el sexto, buena madre y esposa de educación religiosa Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo Y el muerto en el tierro con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un vivido Ardiente admiradora, de un novelista decadente, ser pensante y escribiente De algún vercillo autor, aunque ya no esté de moda Conversadora brillante, en cócteles de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un vivido Demoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores Y asidua en los sepelios de muy negros lutos sellos El sábado arte y el ensayo, y el domingo los caballos en los palcos del real Los pies de caridad, jugando a remediar Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un vivido Dama de happening como diverso Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un vivido Dama, luma que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer con un asthma Dama, esposa de su señor, mujer con un vi moho yνα Dama mi novia, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de suuработar